Aquí vemos el resultado dos meses después de la operación, como la forma ha cambiado por completo. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Yo soy Gladys Seara y el video de hoy es súper especial porque estamos a 10 de mayo. Hoy es Día de las Madres. Por cierto, felicidades a todas las mamás. Estoy súper contenta porque acabo de hablar con mi mamá por teléfono. Yo he tenido como una semana sin saber de ellos. Que bueno, están en Venezuela, están en el estado Trujillo y allá se va mucho la luz, falta la señal de teléfono. Entonces a veces por eso pasamos muchos días incomunicados. Yo sigo acá en Madrid, en España. Aún no ha habido vuelos para Venezuela desde que comenzó toda esta situación de la cuarentena, aproximadamente el 14 de marzo. Y ya han pasado no solo dos meses desde ese momento, sino también dos meses desde mi primera cirugía de lipedema, que fue lo que me trajo acá a este país. Mis operaciones por lipedema. La primera me la realizaron el 10 de marzo, la segunda me la van a hacer dentro de tres días. Y estoy muy contenta porque hoy, 10 de mayo, se cumplen dos meses desde mi cirugía de pantorrillas. Así que en el video de hoy les quiero hablar de la evolución que he tenido durante este tiempo, de los cambios que he tenido durante estas semanas, de cómo me he sentido yo en este proceso post-operatorio. Y por supuesto, vamos a ver los resultados luego de 60 días de mi primera cirugía de lipedema. Para quienes no lo saben, el lipedema es una enfermedad inflamatoria del tejido graso que afecta principalmente a mujeres. En específico, a 11% de todas las mujeres en el mundo. Su origen es desconocido, pero se cree que la causa puede ser un factor hereditario y también los cambios hormonales. Por eso, esta enfermedad se desarrolla en el inicio de la pubertad o en un embarazo o en la menopausia o cuando tienes algún cambio hormonal grande en tu cuerpo, es cuando suele aparecer o incrementarse la acumulación de grasa patológica en piernas o en brazos o en ambos. Hay distintos tipos de lipedema. En mi caso, yo tengo el lipedema tipo 4. Me afecta desde caderas hasta tobillos y también brazos. Mi primera cirugía fue de rodilla a tobillos. Me la hizo el doctor Burgos de la Obra y hace pocos días fui para mi revisión de los dos meses de postoperatorio. Bueno, pues estamos viendo aquí cuál es el resultado después de dos meses de la operación. Lo primero que vemos es que hay un cambio total de forma. Vemos cómo hay una nueva forma a nivel del tobillo, con un tobillo que todavía está un poquito hinchado, pero que es bastante estrecho. Antes teníamos el signo de la copa, el signo del grillete y ahora ha desaparecido. Hay una total continuidad entre la pierna baja y el pie. Vemos cómo ya empieza a aparecer el dibujo de la tibia. Todavía, como vemos, está un poco hinchado. Vemos las marcas de los vendajes, etc. Y según avanzamos por aquí, pues también vemos cómo hemos cambiado también la forma de la cara interna de las rodillas. Así como la rodilla como tal. Ya empieza a dibujarse lo que es las dos rótulas, esta rótula y esta rótula. Aquí había un relleno de grasa muy abultado, que hacía que prácticamente se juntaran entre sí. Y también en la parte lateral, pues hemos visto cómo hay un remodelado de la forma. La zona límite a la que hemos llegado, pues se ven aquí en las marquitas. O sea, hay una zona que más o menos viene por aquí y desde aquí para arriba es donde vamos a realizar la siguiente operación. O sea, toda esta zona, si veis, esta zona tiene una capita grasa muy normal. Y esta zona, aquí hay una transición, y esta zona tiene una capa grasa que es muy distinta. O sea, tiene mucho volumen, aparte de que se nota también grumoso, se nota irregular. Igual en la cara interna de los muslos. Y si vemos, también la parte interna de los muslos se toca entre sí. ¿De acuerdo? Entonces, se ve claramente cómo viene la zona más fina y luego viene ya la zona que está pendiente de tratar y con un volumen y una textura muy característica del hiperdema. ¿De acuerdo? Yo estoy muy contenta porque ya he podido usar cosas como mi primera falda, algo que era impensable, por supuesto, la he usado acá en casa y para tomarme fotos, para tenerlas yo como referencia, para sentirme bonita, porque a la calle todavía no puedo salir así. Tengo que seguir utilizando mis medias de tejido plano, mis espumas, toda la compresión necesaria. Aquí de lado, pues vemos también una nueva perspectiva, o sea, donde el gemelo, la forma ha cambiado, ya empezaba a dibujarse el tobillo, el tendón de Aquiles, vemos que no existe ese escalón que tenía, vemos que aquí ya empieza a intuirse un poquito el músculo, recordemos que todavía está todo muy inflamado, solo han pasado dos meses, un poquito menos de dos meses. Entonces, todo esto poco a poco, según avance de las semanas, va a ir recuperando su forma y va a ir poco a poco adaptándose a una nueva forma sin hiperdema. También me he comprado y me he probado estas botas, mis primeras botas, y no lo puedo creer, me entraron. A pesar de que estas son elásticas, parece una media, esto no me quedaba antes, cuando tenía de rodilla a tobillo completamente lleno del hiperdema. Era impensable ponerme unas botas como estas. Ya me quedan arriba, aquí me quedan un poquito apretadas porque esta zona todavía no está tratada, pero imagínense cuando yo pueda patear las calles y salir con esto. Es que va a ser una maravilla. Voy a ser la sensación del bloque, voy a ser la estrella de la calle. Voy a querer que todo el mundo me vea con mis botas fabulosas, estrenando mis piernas. Bueno, cuando pueda ya dejar de usar toda la compresión, que para eso tienen que pasar muchos meses. Aquí tenemos una visión posterior donde se aprecia muy bien el cambio, el dibujo del tendón de Aquiles. La inflamación en los dos lados, en la parte baja, todavía tiene que ir poco a poco amoldándose el edema, tiene que ir reduciendo y bajando en intensidad. Algo muy bueno que me han traído estos dos meses de posoperatorio y en general el Lipedema ha sido la comunidad tan bonita que se ha formado en torno a mi cuenta de Instagram, Gladys.Lipedema. Además de eso, he podido desarrollar otros proyectos como por ejemplo esta línea de camisetas que la estoy lanzando hoy en mi página web www.gladysseara.com Es una línea de camisetas dedicada al Lipedema. Yo siempre digo que estas piernukis pues se merecen toda la atención. Así que tengo esta camiseta que mira atrás dice piernukis, como yo le digo a mis piernas. Está súper linda. Esto fue elaborado 100% en cuarentena y 100% en España. La idea surgió a mediados de marzo y ya hoy, principios de mayo, pues las camisetas están listas, disponibles y a la venta en mi página web. Así que eso es algo que me tiene súper contenta. Las primeras semanas después de la cirugía de pantorrillas fueron bastante duras. Yo les hice un video en el cual hablé sobre mi primer mes de posoperatorio día a día y ahí pueden ver todo lo que pasé. La primera vez que fui a la fisioterapia y me quitaron las medias, los drenajes, el tratamiento en la máquina Godoy, el proceso de cuando estás Simpson, que tienes toda la pierna amarilla, luego los morados. Luego de ese primer mes que ven en el video que viene el mes de abril, los finales de abril y estos principios de mayo, pues ya las piernas las tengo con cero dolor y cero dolor del Lipedema desde el día 1 de la cirugía. Desde que yo salí de quirófano no he tenido ni un poquito de dolor del Lipedema y eso es algo impresionante. O sea, además del cambio físico, el cambio psicológico y el cambio a nivel de lo que tú sientes es impresionante porque el dolor del Lipedema se va, desaparece por completo. Así que en el mes de abril y este principio de mayo ya no tengo dolor. Si tengo algunas sensaciones de agujetas pero son normales, todavía tengo partes de la pierna donde la sensibilidad está reducida, por ejemplo por acá, por este lado, tengo un poco de sensación acorchada todavía como si la piel fuera acorcho, pero yo creo que he evolucionado súper bien. Sigo hidratándome mucho la piel, ya no con aceite de linovera pero sí con otra crema. Ahora vemos que todavía hay un poquito de acúmulo de líquido, de hecho cuando apretamos aquí queda un huequecito porque tiene líquido de todavía la cirugía y que tiene que ir poco a poco reabsorbiéndose. Vemos cómo han cambiado las rodillas totalmente, se dibuja la forma de las rótulas. Vemos cómo hay un afiramiento de la parte lateral y sobre todo de la cara medial. Y poco a poco, según se vayan reabsorbiéndole edema en los próximos meses, pues esta piel va a ir recuperando y va a ir adquiriendo la nueva forma, o sea, una paciente con pierna baja sin lipedema. También se nota por supuesto la reducción en cuanto a centímetros. Hoy las piernukis están midiendo, vamos a ver cuánto están midiendo, voy a ver los tobillos. Entonces, acá tenemos 24 centímetros versus los casi 29 que medía el 9 de marzo, un día antes de la primera cirugía. Y el otro tobillo, igual, 24 centímetros. Y si medimos acá como media pierna, tenemos 32. Yo estoy muy contenta con los resultados, de verdad que sí. Y aquí de puntillas se empiezan a dibujar un poquito los gemelos, ¿veis? Esto es músculo. Muchas de las pacientes se sorprenden porque se ven ahí un bulto cuando realmente es su propio músculo, ¿de acuerdo? Se ve que además se aprecia a nivel bilateral. Ya puedes bajar si quieres. Se ve el músculo, se comienza a diferenciar la tibia, la rodilla quedó muy bien, se nota bastante la forma de la rodilla que antes no se notaba. Y lo que a mí más me sorprende es que no tengo dolor. Y antes para mí era algo normal y eso no es normal. O sea, no es normal vivir con dolor, vivir con calambres, vivir con las piernas dormidas o con las piernas llenas de morados porque con cualquier rosa te sale un moradito o llenas de arañitas vasculares. No es normal sobre todo vivir con el dolor porque el dolor en las piernas, por ejemplo, cuando yo caminaba, hacía ejercicio o simplemente en las noches. A mí el dolor en las noches hacía que me despertara de lo que me dolían las piernas. Eso no es normal, pero yo ya lo había interiorizado y lo vivía como normal porque era tan cotidiano para mí. Entonces vivir ahora sin dolor después de la cirugía, yo creo que eso es lo más sorprendente. Aparte del cambio físico, por supuesto que es innegable y es algo también espectacular que te llena de autoestima, te llena de valentía. Pero bueno, me falta una segunda cirugía que se va a hacer próximamente. El próximo video que vean va a ser de eso porque les voy a explicar por qué me tienen que hacer una cirugía en la parte de arriba. Mucha gente dice no la necesitas. En ese video, pues, tanto el doctor como yo les vamos a explicar por qué sí es necesaria para mí la cirugía en muslos. ¿Qué nos queda? La parte alta. Es mucho menos visual. Es mucho menos visual en fotografías, es mucho menos visual en vídeos, pero aquí vemos como esta grasa, esta capa grasa, es muy distinta a lo que tenemos abajo. O sea, aquí hay una transición, más o menos la cirugía ha llegado hasta esta zona, y aquí se ven las incisiones, y todavía nos queda toda esta zona por tratar, a nivel bilateral. Y esta grasa es compacta, es fibrosa, es un poquito irregular y es distinta de la grasa abdominal, ¿de acuerdo? Entonces, se ve que hay una afectación simétrica, que hay bastante volumen y al agarrarlo, al cogerlo con la mano, pues vemos que es distinto, que es una grasa distinta, aunque, como decimos, es mucho menos visual. Recuerden que el tratamiento del lipedema hay que individualizarlo, ¿ok? La clave está en que, pues, cada una es diferente, cada persona requiere un tratamiento, unas necesitan una cirugía, otras necesitan hasta cuatro cirugías. Entonces, depende mucho de la persona, del grado y del tipo del lipedema que tenga. Así que, yo con estos vídeos lo que busco es difundir qué es el lipedema, que conozcan mi experiencia viviendo todo esto, y que si ustedes sospechan que tienen lipedema, puedan tener esto como una guía para encontrar un médico que las pueda diagnosticar y liberarse, porque cuando te dan el diagnóstico, tú realmente te liberas y dices, ¡guau! Realmente no era mi culpa, yo no tengo la culpa de ser así, es algo que no depende de mí, que no depende de lo que haga. Si bien es cierto, tu alimentación ayuda, ejercicios como la natación ayudan, pero más allá de eso, es algo que tú no puedes cambiar, ¿ok? Esta es una grasa que sale con la cirugía, no sale por hacer ejercicio o por hacer dietas, porque esto no responde ni a dietas ni ejercicio. Entonces, es realmente liberador cuando tú tienes el diagnóstico y tú dices, ¡guau! Tantos años que he pasado culpándome y resulta que no era mi culpa. Así que la idea de todos estos videos es difundir esta enfermedad, que cada vez más personas la conozcan. Apenas hace dos años, el 8 de mayo de 2018, la Organización Mundial de la Salud la incluyó en su lista de enfermedades, así que de verdad es algo nuevo incluso para la comunidad científica. Bueno, tan nuevo que yo tuve que venir hasta España porque en mi país no hay nadie que trate esto, ni nadie tampoco que lo conozca ni que lo diagnostique. Espero que les haya gustado este video, ya esto es una serie de videos que he hecho sobre el IPM acá en el canal desde mi primera cirugía. Todos los videos se los dejo acá en la cajita de descripción. También les dejo el link de mi página web, específicamente del shop de las camisetas. Mira esta, dice Love My Legs. Está en color neón. Tiene ahí las piernukis también. Y bueno, es algo que me enorgullece mucho porque es un trabajo de verdad que hice estando estos días acá en cuarentena que requirió creatividad. Me ayudó mi buena amiga Gabriela, a quien también le agradezco muchísimo su aporte para realizar estas camisetas. Y bueno, espero que a ustedes les gusten, que se identifiquen con el mensaje Love My Legs, que también es ama tus piernas, pero ama tu cuerpo. Ámate a ti, ama tu mente, ámate tal cual eres. Es muy difícil para las personas con lipedema lograr eso, pero por lo menos tener el mensaje para recordarlo yo creo que es clave. Y dejar el miedo a un lado. Dejar el miedo de usar chores, de usar pantalones, de vestirse y comenzar a querernos y a valorarnos porque nuestras piernas están haciendo muchísimo por nosotras. Así que bueno, me despido de ustedes. Muchas gracias por haber visto este video. Muchas gracias por el apoyo que me han dado en Gladys.Lipedema, sobre todo luego del diagnóstico del lipedema en brazos. También les hice un video sobre eso. Y muchas gracias por estar aquí viendo este video y por acompañarme día a día aquí en mi canal de YouTube. Me despido como siempre con besitos gordelios. Chao.